Muchísimas gracias David Garrancho por atender a Paladares siglo XXI. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es que a vida cuenta de sus actividades, que me dijese cómo se define usted, como camarero, como cocinero, como empresario... Yo me defino como hostelero de cuna. O sea, no me gusta llamarme empresario, aunque no dudo de que lo soy, no me... camarero tampoco, aunque tampoco dudo de que lo soy, ni cocina tampoco, aunque no dudo de que lo soy. O sea, no... yo creo que una de las ventajas que tenemos los hosteleros de cuna y que encima yo he tenido la suerte, aparte de nacer en hostelería, de estudiar hostelería, es que podemos movernos por cualquier lado. No somos dependientes, digamos, del personal. Podemos cubrir cualquier lugar. Ya que lo ha mencionado, vamos a empezar un poco por su biografía. Y es que usted se va a estudiar a Francia, a Biarritz, porque proviene de una familia del mundo de la hostelería. ¿Estaba usted abocado a la hostelería sí o sí? Hombre, la verdad es que eres muy influenciable a esa edad tan joven. La verdad es que no me obligaron, pero sí. O sea, mi padre me vino un día y me dice hemos conseguido una plaza en el liceo de hostelería de Biarritz. No estás obligado a ir, pero nos ha costado mucho conseguir la plaza y tal. Entre eso, la edad que tienes, que yo me sentía cómodo en la cocina, porque, pues, bueno, negocio familiar, estábamos empezando, estaba la cosa muy, muy difícil y yo los fines de semana, pues no era el clásico chico que salía con los amigos. Yo estaba obligado a ir de la escuela a trabajar y a trabajar a la escuela desde los 15, 16. Entonces, pues, eso te marca. ¿Y después se va a París? Sí, estamos... yo creo que tuve suerte con las prácticas. Llegué con cierta ventaja, digamos, aunque llegué con el hándicap del francés, que no lo llevaba totalmente dominado, llegaba, digamos, con la ventaja de vivir en hostelería. Entonces, en el momento de cocina y tal, me sentía muy cómodo, muy suelto y yo creo que hice las prácticas en el Gran Hotel de San Juan de Luz, en el Crillon de París, pues, estuve en unos cuantos lugares dignos de mención. ¿Diría que su cocina es una cocina afrancesada? Diría que hubiese dicho eso cuando yo estaba en la cocina, cuando yo cocinaba. Cuando yo empecé aquí, empecé en la cocina, y sí, digamos, que era una cocina un poquito más afrancesada. Yo echaba mucho menos tarde cara al cliente, para ver sus sensaciones, lo que pide. Me gusta mucho el tema de la barra, porque obtienes muchas sensaciones, aún sin hablar directamente con el cliente, de las necesidades, de lo que el cliente busca, de la zona que estás. Y, bueno, pues me salí para eso. Una vez que me salí, tuve claro que no puedo pretender que el que esté en la cocina haga todo tal y como yo lo quiera. Entonces, ahora lo que hago es, dependiendo del personal yo que tenga, me adapto a lo que él, creo yo, que sabe tener. Y después usted hace una cosa realmente increíble, que yo creo que muy pocos cocineros han hecho, y es que decide dar el salto al Atlántico, cruzar el charco, y en vez de irse a un país, digamos, entre comillas, habitual, pienso en México o Argentina, o la República Dominicana, usted se va a Guatemala. ¿Qué había en Guatemala? Bueno, pues yo en aquellos entonces tenía muchas ganas de viajar y de moverme. Y los cocineros vascos estábamos muy... Tenemos un aura bonita, ¿no?, para viajar, nos buscan. Entonces, en aquella época, pues dejé caer a mis profesores de escuela que quería viajar, que no me importaba irme. Y me ofrecieron dos trabajos, Japón y Guatemala, para llevar dos cocinas. Yo era muy joven, 23. O sea, está justito, justito, además preparado para llevar cocina. Entonces, claro, me vi en Japón, ya sin el idioma otra vez, una cultura tan diferente, y la verdad es que lo vi mucho más complicado. Bueno, Guatemala, es verdad que no tiene una cultura gastronómica, culinaria, así, pero, bueno, el tema es que nos quedamos con la idea mejor de Guatemala por el tema del idioma. ¿Qué aprendí de aquella experiencia? Bueno, aprendí de aquella experiencia, pues, bueno, fue mi... Primero llegué trabajando con un agente y luego monté mi primer restaurante. Entonces, eso ya fue mi primera experiencia, montar un restaurante, arrancar un restaurante, miramos diez, dos empleados, en una cultura muy poco seria, digamos, y, bueno, ya fue... fue una gran experiencia en ese aspecto y con la juventud. Y luego, pues, más que nada, estaba... era todo influencia internacional porque ellos no tienen una cultura gastronómica en sí. Entonces, aprendes de todos los cocineros, digamos, que había alrededor, pues eso, fue algo muy internacional, muy multicultural. Y después vuelvo otra vez a San Sebastián, después de montar todo allí, de tener, digamos, por así decirlo, la vida quizás más o menos encauzada, decide volver a San Sebastián y se hace con el Andramari, que es un bar-restaurante que también era de su familia. ¿Qué le indujo a volver a...? ¿Le llamaron desde San Sebastián o volvió porque allí ya había, en Guatemala, cumplido una etapa? No, yo creo que la idea de volver siempre estuvo, yo nunca pensé en quedarme fuera. Nosotros, aunque de base, la familia está en Duhm, a mí nunca ir un, nunca me ha gustado, siempre me ha gustado San Sebastián. Entonces yo quería venirme a San Sebastián. Yo siempre había mantenido el contacto con mis padres, sobre todo con mi padre, y bueno, teníamos claro que si aparecía algo en San Sebastián, nos vendríamos. Entonces ya cuando contactos telefónicos y tal, vimos, estábamos mirando locales y tal, y ya vimos que el Andramari se podía hacer, pues ya decidimos venirnos, coger el Andramari y arrancar nuestra nuestra etapa en San Sebastián, que era lo que yo quería. Después hay un momento, yo creo que importante en su carrera profesional, que es el año 2009, cuando usted gana el premio nacional de tiradores de cerveza, que tuvo que irse incluso a competir a Alemania a nivel internacional, etc. ¿Qué supuso aquel premio para usted, que de alguna manera también le puso en el escaparate, bueno, pues de la astronomía española, e incluso internacional, por supuesto? La verdad es que fue, mediáticamente fue increíble, yo no esperaba que mediáticamente fuese algo tan potente. Lo que pasa siempre en estos casos, bueno, que al final es, era algo como de barman, de cerveza, y yo pues la verdad es que no dirijo una cervecería y luego ya sabemos que en casa no sabes nunca por qué no te tratan igual de bien que en el exterior. Entonces fue mediático, pero la verdad es que de los medios que menos me entrevistaron fueron los de aquí. Me entrevistaron de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de todos los lados, internacional, de Francia, pero de aquí la verdad es que no me entrevistaron ningún medio directamente, ni una prensa, ni el radio, ni... Y bueno, eso me dejó así un poquito una sensación ambigua. Pero la verdad es que fue una gran experiencia, bueno, aquello fue increíble lo de Berlín, concurso, estábamos, pues eso, éramos 17, 18 concursantes de 17, 18 países, cada uno con una cultura de la hostelería, de la barra, diferente, la verdad es que fue súper enriquecedor. O sea, se siente, no sé si decir la palabra menospreciado, pero sí infravalorado por parte de... de los medios profesionales de la gastronomía respecto de su trabajo. ¿Cree que al tipo de locales como los que usted regenta no se le ha dado la importancia ni el reconocimiento que realmente merecen? una parte sí y una parte no. A ver, yo entiendo que aquí habemos muchos haciéndolo muy bien. Y Puzcoa, yo he viajado mucho y yo creo que es una zona donde hay mucho profesional a todos los niveles, tanto de bar como de restaurante, gente como yo de cuna que lo ha mamado, que ha nacido en un restaurante, que aunque no tenga muchos estudios en hostelería, su evolución ha sido aprendo aquí, aprendo allí, aprendo allí, me gusta lo que hago, porque hay mucha gente que le gusta la hostelería, aunque yo no sé por qué tiene esa fama. y yo entiendo que no se nos puede tener a todos en el candelero todo el rato y los demás tienen tanto más verito que yo. Entonces, por ese lado, no. Pero por otro lado, sí es verdad que si ya te dan un premio a nivel nacional y te vas a hacer un concurso internacional, si ya te han dado el premio, pues qué menos que por lo menos en tu casa te hagan un reconocimiento, por lo menos un articulillo. Y ya que estamos hablando de esto, ¿se ha sentido usted alguna vez chantajeado por parte de la crítica o de la presa especializada para que hable de usted? Yo creo que al final vivimos en un mundo de intereses y compromisos. Y eso te marca. Hay gente que socialmente se mueve muy bien y sabe manejar muy bien su vida social. No es mi caso, perdón, yo soy muy asocial y yo creo que en ese aspecto no me manejo muy bien. Pero la verdad es que siempre hay cositas que te hacen pensar hasta qué punto son independientes los medios o hasta qué punto lo hacen desde el punto de vista verdaderamente profesional. Yo entiendo que hay un poco de todo. Entiendo que hay gente que se lo merece, que es un tema muy profesional y entiendo que hay gente que se mueve muy bien socialmente y lo consigue por otros medios.